1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Javier Rico, natural de... Alicante Y vives en... En Alicante En Alicante Profesión Pues actualmente soy profesor de diseño gráfico aquí en la Escuela de Arte y Diseño de Alicante En la Escuela de Arte y Diseño de Alicante Sí ¿Qué enseña un profesor de diseño? Pues un profesor de diseño enseña, por ejemplo, a diseñar una portada de discos, podría diseñar, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues, libros, carteles, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con el diseño gráfico, ¿no? Y hoy en día también temas también multimedia, puede ser una página web, puede ser una aplicación de móvil Diseño... ¿Dónde queda? Te voy a hacer una pregunta que yo creo que casi nadie ha respondido, pero bueno ¿Dónde está esa línea que separa el diseño, ciertos diseños, del arte? Del arte Pues quizás estaría... Es verdad que para mí el diseño... Yo intento decirle a mis alumnos que el diseño tiene un componente artístico, bastante claro Pero al mismo tiempo tiene un carácter funcional O sea, al final el que encarga un diseño lo encarga por una necesidad de comunicar algo De vender algo, ya sea una película, un libro, lo que sea, ¿no? El arte desde ese punto de vista es mucho más libre, ¿no? Uno cuando hace un cuadro lo hace porque tiene una necesidad de expresarse Y en principio nadie le tiene por qué decir cómo lo tiene que hacer En cambio en un diseño, no, a ti te encargan un cartel Y el que te lo ha encargado te va a decir, no, yo quiero que me pongas esto aquí Quiero que aparezca esto aquí Entonces tienes una serie de condicionantes también económicos Porque la persona que te encarga un diseño te va a decir Pues mira, el coste es esto Entonces no te puedes pasar de este presupuesto Porque este es el dinero que tienes para hacerlo Esa sería un poco la diferencia entre el diseño y el arte Pero es verdad que el diseño de alguna forma viene un poco del arte, ¿no? Y muchas veces termina siendo arte Porque también hemos visto piezas Que de repente, no sé, lo primero que me viene a la cabeza es el tópico de los tópicos Le Corbusier Y de repente, bueno, pues un diseño que ha trascendido Y se convierte en arte Y creo que eso también puede haber pasado con alguna portada de discos Sí, pasa a ver Bueno, aparte de, por ejemplo, otro ejemplo muy obvio sería el de Toulouse-Lautrec Que realmente hoy en día para nosotros sus carteles son arte Pero hay que pensar que cuando él los hacía no eran obras artísticas De hecho, el cartel se consideraba un género menor Y él los hacía desde un punto de vista publicitario Que era para anunciar actuaciones de conciertos Bueno, no eran actuaciones en el Moulin Rouge Entonces no tenían, digamos, ese componente artístico Que sí que le damos ahora Y con lo que me decías de las portadas Pues igual, yo puedo recordar, por ejemplo, el logotipo de Yes Que está en el Victorian Albert Museum de Londres Están los bocetos de ese logotipo Quiere decir que hoy en día se le da un carácter artístico Que en su principio, pues igual, tampoco tenía Bueno, de hecho, la camiseta que llevas Que no sé si se aprecia bien en el vídeo Pero bueno, la boca con la lengua fuera de los Rolling Stone Ya es un símbolo del siglo XX Es un símbolo que ha trascendido completamente Y que las nuevas generaciones A lo mejor sin conocer a los Rolling Stone Se compran Sí, está claro O sea, al final, bueno Son símbolos que al final están también Sobre explotados, ¿no? Hoy en día Pero es verdad Lo que tú dices pasa lo mismo también con la portada de Sion Pepe Es una portada que pertenece a... Es un icono de la cultura popular del siglo XX Entonces Ya ha trascendido más allá incluso de lo que es la música Y se queda como un icono cultural de una época Y diseñador, pero además con dos libros Uno dedicado a las portadas del pop español Si no recuerdo mal Y el otro a portadas solo de los Beatles Sí ¿Cómo surgen estas dos ideas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo las llevas a efecto? Pues, bueno, el primero que se editó Fue este precisamente El de las portadas, como dices, del pop rock español Que es verdad que sí que existen algunos otros libros editados Que recopilan portadas de discos en España Pero no hablaban para nada de la parte de diseño Solamente aparecían las ilustraciones Y se hablaba de la música Y a mí me daba la impresión De que habíamos dejado un poco de lado Esa parte, digamos, de darle la importancia A las personas que habían creado las portadas Porque aquí en España parece que no Pero hemos tenido muy buenos creadores Ahí está, pues, Oucaleles, Sisepe Gente que ha sido buena, dirágamos, en sus campos En la ilustración, en la fotografía, etc. Y que ha colaborado también haciendo portadas de discos Luego tenemos artistas tipo Manolo García Que al mismo tiempo que es músico También es pintor Y ha diseñado algunas portadas propias Entonces me daba la impresión De que esa parte se había olvidado un poco Entonces yo lo que quería con el libro este Pues era darle un poco de importancia también a los creadores No solamente a los músicos Que de eso ya se ha hablado mucho Sino también a los creadores Y también porque muchas veces es verdad Que cuando hablamos de portadas de discos Claro, me vienen a la cabeza las portadas De Pink Floyd, de los Rolling Stones, de Led Zeppelin Pero claro, aquí en España también Pues tenemos ejemplos chulos De portadas que también están muy bien Entonces eso quizá a lo mejor Era un poco lo que me motivó Un poco a escribir este libro De darle un poco de importancia también A las portadas que se han hecho aquí en España Una maravilla Y ya sabemos que las comparaciones son odiosas Pero tú que te has metido a fondo Con el tema de las portadas en España Que nosotros cuando sacamos alguna portada En Vinyl Root A veces ni encontramos Al que ha hecho la fotografía O al que ha diseñado la portada Porque hubo una época Que no es que no se le diera importancia Es que no existían No existían Pero ¿Crees que... No sé Siempre tenemos un poco de ese complejo De lo español Es malo Es peor Es copia ¿Crees que tenemos buenos diseños? A ver Como todo O sea, hemos tenido épocas En las que hemos copiado Lo que se hacía afuera Y es verdad Que muchas veces O sea, tú no vives aislado Y la gente además Antes que no existía internet Pues gente que a lo mejor Iba a Londres Iba a Nueva York Veía lo que se estaba haciendo allí Y luego intentaba De alguna forma Adaptarlo a Un poco Con estilo Digamos Hispano Pero adaptar un poco Lo que había visto fuera Y... Y bueno Pero aún así Yo creo que es verdad Lo que tú dices Que a lo mejor hemos tenido ese complejo Pero ese complejo Se empezó a perder Sobre todo a partir de los años 80 90 En la que el diseño español Empezó a adquirir bastante importancia A partir de la época Sobre todo de Barcelona 92 Que se le dio mucha importancia Bueno, se hizo súper famoso Mariscal y demás Y toda esa época Yo creo que el diseño En España empezó a tener Otro carácter Que antes igual no tenía tanto Pensé que estábamos Un poco más acomplejados Como decías tú Y luego Te sumerges en un disco Solo con portadas De los Beatles Pero... ¿De qué... ¿De qué fuentes bebes? Porque ya sabes Que podemos encontrar Hasta temas esotéricos Sí Que si... Paul McCartney Estaba muerto Porque iba de escazo En el paso de cebra Famoso tal ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo has afrontado este libro? Bueno, pues Este libro en realidad Lo empecé a escribir Antes que el otro Pero al final Por diversas razones Lo publiqué después Y es cierto que En este libro Claro, aparecen portadas Que... De las que sí que se ha hablado mucho ¿No? Como de Sion Peppers La de Albert Roth Y demás Y bueno Intenté enfocar Por un lado Sí que hay esa parte De anedotario ¿No? Como tú dices De las leyendas estas De Pola Muerto De todo lo que Se puede encontrar En la portada de Abirrodo En la de Sion Peppers Que hay infinidad De cosas Para Para Investigar ahí De teorías Y demás Pero luego también intentaba Lo mismo que había hecho Con el de El del post-rock español Pues darle importancia También a los creadores ¿No? Hablar de ellos Y darle importancia También al diseño ¿No? Hablar de cosas A lo mejor Que ya son muy de Muy de diseñador gráfico ¿No? Pues como hablar De la tipografía O de cosas así Un poco más concretas Que ya tienen más que ver Con la técnica Y no tanto con Con la anécdota ¿No? En ese sentido ¿Te has comprado Alguna portada ¿Algún disco por la portada? ¿Por la cubierta? Bueno Por un lado Por los Para hacer los libros Sí que En algunos casos Sí Porque necesitaba Buenas fotografías Que lógicamente Muchas veces Con las fotografías De internet No era posible Entonces Sí que necesitaba El encontrar El disco Pero es verdad Que suele coincidir Que si me gusta La portada También me gusta La música Es raro Que haya un disco Que no me gusta La portada Y luego la música Sí ¿No? Y también a veces Pasa que si la portada Es mala Luego el disco También suele ser malo ¿No? Suelen coincidir Las dos cosas Muchas veces Entonces Si me he comprado Algún libro O sea Algún disco Solo por la portada Y te digo que Ha sido solamente A lo mejor Exclusivamente Por el tema este De los libros Pero no por No por otra cosa O sea Por Cuando yo me compro Un disco Normalmente me suelen Como te digo Gustar Muchas veces Las dos cosas ¿Y dónde queda La suerte Y la genialidad? Porque me imagino Que el que llegó Con la portada Del disco blanco De los Beatles Dirían Bueno tú ¿Qué pasa? No has trabajado ¿Cómo es esto? Pues Claro Yo siempre digo Que eso es un Un diseño muy rompedor Hay que pensar Que estamos hablando Del grupo más famoso En ese momento Y alguien que de repente Les propone hacer un disco Que sea totalmente blanco Pero a mí me pareció Una buena propuesta Sobre todo Porque venían Precisamente De Silent Peppers Que es todo lo contrario ¿No? Es todo colorido Es la época De la psicodelia Y demás Entonces El disco blanco Ya es del 68 Estamos ya en otra época ¿No? Parece como que El verano del amor Ha pasado ya un poco Ahí en ese En ese disco El del álbum blanco Están más influenciados Por el arte conceptual Y demás Que es otro tipo de arte Que en ese momento Está ya en boga Y entonces Me parece Me parece Desde luego Que un grupo De este tipo Se arriesgue ¿No? Y que decida apostar por esto Me parece una Quizá a lo mejor Hoy en día No nos atreverían a hacerlo Pero en esa época Sí que eran más atrevidos ¿No? Para hacer este tipo de cosas Y curiosamente Era Era más Paul McCartney El que Se preocupaba más Por el aspecto Este estético ¿No? El resto de los Beatles No les daban tanta importancia Pero era Más Paul McCartney El que se preocupaba De buscar a estos artistas ¿No? A Peter Gray Por un lado Para hacer el De Silent Peppers A Richard Hamilton Para hacer el De Album Blanco Era más el que se preocupaba De voy a contactar Con este artista A ver qué Que me propone ¿Y de esa investigación Has sacado alguna conclusión? ¿Las portadas Son tan geniales Como el grupo? ¿Las portadas Acompañan Al grupo Más importante De la historia? ¿O Cogea Por algún sitio? Pues En principio Sí que es verdad Que A ver Por un lado Como es lógico En principio El grupo No tiene Prácticamente Decisiones En ese ámbito De hecho Las primeras portadas Que casi todas Son de Robert Freeman El fotógrafo Y Bueno Pues ellos Prácticamente No toman Decisiones Ahí Porque todavía No son No son un grupo Importante Luego conforme Lógicamente El grupo Ya alcanza La fama Ellos Ya sí que Empiezan A involucrarse Como he dicho En ese ámbito También Y entonces Son ellos También Los que Los que Toman ciertas Decisiones Pero bueno Como pasa Con muchos grupos También hay portadas Geniales Y otras portadas Que son Bastante Más Pobres O bastante Más olvidables Antes Has hablado De atreverse Bueno Pues con ese arte Conceptual Que empezaba Tal No sé qué No sé cuántos Vivimos unos tiempos De corrección Política A ultranza Hemos visto Lo que ha pasado Con Zara Con ese cartel En el que De alguna manera Imita a una virgen Lo que ha pasado Con Zetangana Que se ha hecho Una fotografía Rodeado de No sé si son modelos Artistas Amigas No lo sé exactamente Pero se ha liado gorda Eh Hasta qué punto Los diseñadores Estáis un poco Atados de manos Y os autocensuráis Con los tiempos Que corren Bueno hay que pensar Por un lado Que la censura Ha existido siempre Lo que pasa Que tristemente La censura En principio Que entendemos En España Venía de la época De la dictadura En la época De la dictadura Pues se censuraban Muchos discos Tanto extranjeros Como nacionales Luego existía Como tú dices También esa autocensura También de los propios Artistas Y muchas veces De la propia discográfica Que decía Bueno esto no va a pasar La censura Con lo cual Pues ya directamente Lo censuramos nosotros O lo cortamos nosotros Que lo triste Es verdad Que estamos en el siglo XXI Y que parece Que hoy en día Hay menos libertad Para hacer ciertas cosas Que por ejemplo Había en los años 80 En los años 80 quizá Porque precisamente Se había salido Por lo menos aquí en España De esa época De la dictadura Entonces había como Una explosión De vamos a hacer Cualquier cosa Todo está permitido Y creo que en ese sentido Había más Más libertad creativa Y artística Hoy en día Sí que vivimos Vivimos en una época Demasiado De lo políticamente correcto Y eso es verdad Que al final Pone límites A muchas cosas Y está claro Que a la creatividad Y al diseño No le viene nada bien Porque al final Si tú tienes que andar Pensando En si voy a hacer esto Va a herir A este colectivo Va a herir A este grupo político O lo que sea Pues lógicamente Eso no te permite Hacer algo De forma Totalmente creativa Entonces Bueno Pues es un poco Es un poco triste Que al final Estemos Que a veces es cierto Que también hay Ciertos diseños Que se hacen Pensando en la polémica Y si hay polémica O me lo censuran Pues esto le va a dar Más publicidad Entonces Esa parte también existe Pero por otro lado Ya digo que Que vivimos ahora En una época Que es complicado Porque no sabes En qué momento Cualquier cosa Le va a herir A la sensibilidad De cualquiera Y eso Mucho ofendidito Sí, es así Y además Con las redes sociales Hoy en día Ya digo Pues es que te pueden poner A Claro, pero es lo que te iba a decir Es un reflejo De la sociedad O es un reflejo De las redes sociales Porque las redes sociales No lo son todo Pero estamos viendo Que esas redes sociales Llevan A actores Músicos Pintores Periodistas A salirse de las redes sociales Algunos hasta caer en depresiones Pero claro Pero no todo el mundo Que te insulta No todo el mundo Está en las redes sociales Ni se molesta en eso Entonces ¿Crees que es un reflejo De la sociedad Que vivimos en una sociedad Más pacata O simplemente Es una corriente Que de alguna manera Alimenta A esos ofendiditos De los que hemos hablado Que están a la que salta Sí Bueno, lo que pasa Que aquí Por un lado O sea Por un lado Se podría ignorar Un poco Lo que dicen En las redes sociales Porque es verdad Que quizá A lo mejor Se les da demasiada importancia Entonces bueno Que alguien se dedique A insultar O lo que sea Bueno, se le puede ignorar Pero es verdad Que claro La fuerza que hoy en día Tiene Porque no es cuestión De un usuario Imaginemos que Pues una serie de usuarios Deciden boicotear Por ejemplo Una película Y claro Eso Antes no pasaba Porque antes Alguien Se podía quejar de algo Se quejaba en el bar Y no se enteraba de nadie Nadie Hoy en día Se quejan Por ejemplo En Twitter Y de repente Pues igual A lo mejor Esa película Deja de verla Un determinado grupo de gente O directamente Se cancela Como ha pasado Con el caso de Zahara Pues se puede cancelar Un cartel O un concierto Lo que sea Entonces Es verdad Que hoy en día El usuario Tiene una fuerza Se le está dando Una fuerza En algunos casos A lo mejor Desmesurada Probablemente Has tenido el detalle De buscarte portadas Para comentarnoslas Y decir Bueno Pues por qué te gustan ¿Qué nos has traído? Vale Pues Voy a empezar un poco Ya que he hablado antes De las portadas En España Voy a empezar un poco Por algunas portadas Del rock español Y Bueno Por ejemplo Había traído esta Que me gusta bastante Precisamente Porque está hecha Por Eucalele Que hoy en día Pues es una fotógrafa Súper reconocida ¿No? Y bueno Viene precisamente De una época En la que hablábamos Antes de los años 80 ¿No? En la que Tanto Digamos Los músicos Y artistas Que estaban Digamos Despuntando En otras disciplinas ¿No? Como la fotografía La ilustración El cine Todos de alguna forma Convivían Y se retroalimentaban Los unos con los otros ¿No? Entonces Esta portada Pues para mí Refleja un poco eso Aunque es de un grupo Ilegales Que es un grupo Del norte Y a lo mejor No está dentro De esa movida ¿No? Sobre todo madrileña Pero Pero bueno Eucalele sí que Pertenece lógicamente A esa A ese movimiento ¿No? Y bueno Pues representa muy bien También lo que es Su estilo ¿No? Que es Coger una fotografía En blanco y negro Normalmente Y colorear la mano Porque ella estudia Bellas artes ¿No? Y entonces Pues tiene esa Esa vertiente Un poco también De pintora De alguna forma Combinada con la fotografía ¿No? Y Luego Por ejemplo Esta portada Que a lo mejor Es menos conocida Que Una de las cosas Que me llamó la atención Cuando estaba haciendo Por ejemplo El libro Es que por ejemplo Iván Zulueta Que es Un Cineasta De culto Aquí en España Muchas veces Quizá No es tan conocida Su vertiente También como Ilustrador ¿No? Bueno Él hizo Algunos carteles Incluso para Para Almodóvar ¿No? Y también hizo Portadas de discos ¿No? De hecho Él es uno de los que Comentaba antes De esa gente Que se fue a Nueva York Él se fue a Nueva York En la época del pop art ¿No? Y cuando vino aquí Pues estaba un poco Influenciado por eso ¿No? Y entonces Pues bueno Pues hizo algunas portadas Como esta Para la orquesta Mondragón Que tiene Cierto componente sexual Que en los bocetos Era más evidente Yo creo que luego En la portada Intentaron suavizarlo Y no es tan evidente Pero en los bocetos Sí que Había una carga erótica Más Más grande ¿Y se reconoce A Buruchaga en esa boca? Pues no sabría decirte En los bocetos ¿A mí? En los bocetos Sí que se veía Ah Sí En la portada No tanto Pero en los bocetos Sí que se le veía Y No sé Por ejemplo También he traído esta Porque es de un grupo Que está un poco olvidado Barrabás Que en su época En los años 70 Sí que tuvo bastante éxito Incluso por ahí Por el extranjero Es chulísima la portada Sí Y es de estas portadas Que es verdad Que por lo que hablábamos Antes del complejo Esto podría ser una portada De estas de Ross Sinfónico ¿No? Perfectamente De cualquier grupo extranjero Sí Y bueno Pues es una portada De un grupo español Y Y bueno Pues Por lo que decíamos De De que deberíamos Estar un poco También orgullosos De lo que hacemos aquí ¿No? No deberíamos Estar tan Tan acomplejados ¿No? Y Nada Bueno Vamos a irnos Si acaso A Ya un poco A portadas Estranjeras Bueno Por ejemplo De las portadas De jazz ¿No? Por irnos un poco A otro terreno También es muy importante A mí siempre me ha gustado Un poco Reid Miles Es el El diseñador Que hacía las portadas Para el sello Blue Note ¿No? Y La verdad es que Casi todas las portadas Que hizo para discos De jazz Son Desde un punto de vista De diseño Son Increíbles ¿No? Yo creo que ha sido Uno de los diseñadores Más Más influyentes ¿No? Y Si La gente busca Por ejemplo En internet Hay portadas suyas Que son Realmente muy Muy modernas Y muy avanzadas Para su época ¿No? Hay portadas suyas Que prácticamente Son solamente Tipográficas ¿No? Para los que nos gusta El diseño Y la tipografía Nos parecen como muy Muy revolucionarias Y muy Muy avanzadas Para ser A lo mejor De principios de los 60 ¿No? Y bueno Pues Ya digo que es un Un diseñador Que creo que ha sido Muy Muy influyente Para todo lo que Para todo lo que Ha venido después ¿No? Y Bueno Pues ya portadas De Pues ya portadas De rock Por ejemplo Bueno Hablábamos antes De los Beatles ¿No? Por no caer un poco En las portadas Quizá más Más obvias ¿No? De Abbey Road Y Sion Peppers ¿No? Por ejemplo esta Que es la de Revolver Que aunque también Es muy conocida Pero es una portada Por lo que hablábamos Antes también del álbum Blanco Es una portada También en blanco y negro Que para ser una portada Del año 66 También llama la atención ¿No? Que una portada Del año 66 Sea totalmente en blanco y negro Es una portada Dibujada a mano En este caso Por Klaus Burman Klaus Burman Era amigo personal de los Beatles Los conoció en Hamburgo Luego ha tocado el bajo Con prácticamente todos ellos En la mayoría de sus discos En solitario Y les hizo esta portada Que bueno Es una portada En la que dibujó Las caras de ellos Luego metió elementos Que son más de colás Como por ejemplo Los ojos de George Harrison Que están recortados Porque parece ser que No conseguía dibujarlos bien Y al final Pues utilizó un elemento Que en este caso Es fotográfico Que le da Le da un punto Que queda bastante bien Y luego toda la parte esta Que también es colás Esto realmente lo hizo Lo hizo John Lennon Con un amigo suyo De la infancia Que también recortando Y demás Bueno hay que recordar Que John Lennon También tenía esa vertiente Digamos Artística También le gustaba Dibujar y demás Y bueno pues Es una portada Bastante conocida Pero bueno Quizá no sea La más La más famosa De los Beatles Pero a mí me gusta Me gusta bastante Y Luego otras portadas Por ejemplo Hablando de tema De dibujo Esta de aquí ¿No? Quizá no sea una portada Tampoco de las más De las más famosas ¿No? Es una portada De 10 centímetros cúbicos ¿No? Que Bueno es el grupo este De Unnoted Love La canción más famosa Que tiene Y esta es una portada De De Hypnosis Que Hypnosis Es uno de los grupos De diseño más famosos De los años 70 Fueron los que hicieron Todas las portadas De Pink Floyd Las de Led Zeppelin ¿No? Y sobre todo A ellos se los conoce Por hacer Portadas muy espectaculares Portadas de Usando fotografía ¿No? Todo el mundo Puedes recordar La de Willy Wargía ¿No? Que es una portada Muy espectacular ¿No? Hecha con Con fotografía real En la que sale Un tío ardiendo ¿No? Pero esta portada También a veces Ellos usaban Ilustradores ¿No? Entonces Esta portada Es una de esas Diferentes Dentro de lo que sería Un poco su Su estilo ¿No? Porque en este caso Están usando A un ilustrador Que ha dibujado Esta portada Hecha toda Con lápiz ¿No? Que de hecho Tiene una cosa curiosa Y es que dentro De lo que sería El interior Aparece el propio El propio lápiz Con la que El ilustrador En este caso Ha hecho la portada ¿No? Y bueno Pues se ha molestado También en En meter a los A los miembros Del grupo Y demás Y bueno Pues esto es una Máquina de estas De cine ¿No? En la que aparece Un fotograma De una película Y bueno Me parece una portada Bastante interesante Sobre todo Por la técnica ¿No? Al final es Esto de una portada Dibujada a mano ¿No? Que en ese estilo También otro maestro Sería por ejemplo Roger Dean ¿No? El que hacía Las portadas para Jess Otro ilustrador Que hacía también Portadas muy espectaculares En este caso Utiliza otra técnica Que es el El aerógrafo ¿No? Que era una técnica Que también estaba Muy de moda En los años 70 Ahora Sería todo con Photoshop Y sería distinto ¿No? Pero bueno Este Este ilustrador Pues Se hizo famoso Sobre todo Por estas portadas ¿No? Si me quieres Preguntar algo En algún momento Si tuvieras que elegir Una Tu portada Yo sé que es muy difícil Porque esto es como Preguntar ¿Qué película te gusta más? ¿Con qué disco te quedas? Pero en este caso ¿Con qué portada? Ahora en este momento Dirías Me quedo con esta Pues fíjate He seleccionado esta Que Que es una portada De King Crimson Del primer disco Que Para mí Representa muchas cosas De lo que debería tener Una portada Es curioso Porque siendo una portada De un De un grupo Que en ese momento No lo conocía nadie Es una portada Que no tiene ningún tipo De inscripción O sea No aparece ni el nombre Del grupo Ni el nombre del disco Cosa que Que es muy arriesgado Por lo que hablábamos antes A lo mejor hoy en día La discográfica igual Se negaría a hacerlo Pero en esa época Quizá Pues sí que había más Sintonía O se entendía más Que un disco También debía de ser Una obra de arte Y tristemente El autor de esta portada Era un chaval joven Que murió poco tiempo Después de hacer la portada Con lo cual También tiene ahí Un componente De que Que hubiera podido hacer Este Este artista ¿No? Si hubiera Se hubiera seguido trabajando ¿No? Pero Ya digo que murió muy joven Con veintipocos años Fue una Una tragedia en este caso Y Como decía Este disco Representa un poco Lo Lo que Una portada debería de ser ¿No? Lo que decía Mal Lujan Esto de que El medio es el mensaje ¿No? Eh Cuando tú ves esto En una tienda de discos Es difícil de que esto No te llame la atención Es verdad que Eh Lo que se perdió Con la llegada del CD ¿No? Es que esto En un formato de CD No te llama igualmente la atención ¿No? Esto lógicamente En este formato De vinilo Que además se abre ¿No? Pues lógicamente Tú cuando veías esto En una tienda Lógicamente Te acercabas a esto Simplemente porque La portada te llamaba la atención ¿No? Entonces Esa es la importancia De alguna forma Del diseño De una portada de discos ¿No? Que de alguna forma Te invite un poco A A descubrir Quién coño será este grupo Qué tipo de música harán ¿No? Porque cuando tú ves esto Dices pues A mí me llama La curiosidad ¿No? Quiero Quiero saber un poco Qué hay también En el interior ¿No? Y por eso un poco He elegido esta portada Dos preguntas más Primero ¿A qué grupo Te gustaría Hacerle una portada? Pues Sería A muchísimos ¿No? De hecho Claro Podrían ser A cualquier Cualquier grupo Clásico ¿No? Que Que Eso sería Prácticamente imposible Pero no me importaría Que cualquier grupo Español De ahora Tipo Izal Por ejemplo Me encargas una portada Me encantaría ¿No? Me haría mucha ilusión Y otra cosa muy importante Que antes se me olvida Tus libros ¿Dónde los podemos conseguir? Pues actualmente Se pueden comprar En Amazon En Amazon Están los dos Pues no sé Si quieres añadir algo más Para mí ha sido Un verdadero placer Creo que es en la entrevista Que más Más se ajusta un poco Al espíritu Con el que nació Vinil Ruth De analizar portadas De poner una portada Para luego ver Lo que hay dentro Y creo que Yo por mi parte He aprendido muchísimo Y creo que Todos los que vean La entrevista Pues van a disfrutar De Bueno pues de todo Ese Me sale una palabra Muy queretina Know how No quería decirlo Pero bueno Que tienes Como diseñador Y como amante De la música Que se nota Que lo eres Dicho Javier Ha sido un placer Igualmente Muchas gracias Por haber pasado Este tiempo con nosotros Aquí además Desde tu tierra Desde Alicante Sí Pues nada Espero que disfrutéis También Aquí en En Alicante Lo haremos Muchas gracias A vosotros Hasta luego